donde no todo es enfocado en el vetiver, porque hay que realmente encontrar y entender la problemática que queremos trabajar con los sistemas que vamos a implementar. Y pues desde mi parte, pues yo soy ingeniero civil y esa es casi como mi formación técnica. Pero en la experiencia, pues he trabajado la agricultura más desde una visión, desde la producción de bambú y la utilización del bambú como un recurso para restaurar espacios y producir madera de bambú que se considera sostenible, que se puede hacer de manera sostenible. Pero ahí encontramos también otras prácticas con otras plantas y otros sistemas de bioingeniería que nos logran dar esa posibilidad de restaurar, de mitigar situaciones o de proveer acercamiento a problemas que no son tan convencional o de una manera de infraestructura civil tan costosa o inaccesible para muchos agricultores. Pero como quiera, vamos a partir desde qué es lo que nos llama, desde dónde yo vengo buscando esta información y cómo yo se la estoy presentando a ustedes. Y venimos desde la idea de que quizás nosotros no estamos en total impacto o en la cercanía de lugares que han sido deteriorados, lugares naturales que están realmente siendo deteriorados, pero es la realidad del mundo donde ya el ser humano ha impactado, ¿verdad? más del 50% de lo que es la superficie de la tierra y dentro de ese impacto pues se ha documentado que ha habido una pérdida de biodiversidad bien significativa y que en los últimos 40, 50, 60 años de economía moderna nosotros hemos consumido o impactado de manera considerable los recursos naturales, ya sea, por ejemplo, aquí dice que 39% de la fauna terrestre ha sido impactada, 76% de la fauna marina y, perdón, de 76% de la vida en sistemas de agua dulce. Y esos son pequeños, ¿verdad?, facts que quizás pueden ser mucho más extremos, pero realmente es la perspectiva que le tenemos que dar a las acciones que hacemos, a las soluciones que proveemos y también al modelo de consumo. Entonces, pues de ahí es donde viene, ¿verdad?, lo que vamos a presentar. Lo primero que vamos a hablar realmente es de la erosión. Entonces, los procesos de erosión, la tierra es una tierra viva, realmente hay un montón de combinaciones de elementos. Por eso es que cuando hablan de erosión, pues está la erosión que causan los ríos, que es la fluvial, la erosión que causa la lluvia, que es la erosión pluvial, la erosión del viento, la erosión marina por la dinámica costera, de glaciales, la misma erosión gravitacional que la tierra está, ¿verdad?, tratando de atraer todo hacia abajo y las cosas se caen. Y esos procesos de erosión son normales y naturales y realmente, si lo vemos, ¿verdad?, en un lapso de tiempo rápido, posiblemente es casi como la tierra respirando y moviendo recursos de un lugar a otro. Pero esa no es la erosión que vamos a hablar hoy y esa no es la perspectiva que le queremos dar, ¿verdad?, al uso de vetiver y de otras técnicas, sino es la erosión antropónica o antropogénica, es la erosión que está causando el ser humano diariamente con toda la tecnología que tenemos y es la erosión que causa, ¿verdad?, nuestra actividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la erosión pluvial o la erosión eólica versus la erosión que causa al humano? Pues, miren, nosotros los seres humanos con los equipos pesados podemos tener un impacto en un minuto que la naturaleza no lo haría en miles de años. Entonces, si nosotros no entendemos los procesos y no integramos, ¿verdad?, las soluciones que tenemos a la mano, pues realmente el impacto que tenemos sobre todo ese sistema o ecosistema subsiguiente es bien, bien notable y bien degradante y esto, ¿verdad?, esto son fotos personales, esto son fotos mías de proyectos que yo de una manera u otra trabajo y no todas son como una condición de erosión súper crítica, pero esto es lo que nosotros creamos en la naturaleza con nuestro modelo y esto es, ¿verdad?, lo que nosotros queremos atender. Si nosotros buscamos las guías, por ejemplo, la guía más básica que sería el handout o el handbook de NRCS y de la Junta de Calidad Ambiental, cuando ellos no definen erosión, ¿verdad?, ellos establecen lo más importante y a veces lo más que ignoramos es proveer una estabilización del suelo durante o en el proceso de la construcción. Y la estabilización del suelo, yo estoy, ¿verdad?, leyendo, traduciendo lo que dice abajo, esta estabilización del suelo parte de una premisa. Si el agua no puede golpear y remover el suelo, ese sedimento, ese suelo no puede ser transportado y si no puede ser transportado, no existe la erosión. El simple hecho de nosotros remover la capa vegetal o no proteger esa capa inicial del suelo ya está dando paso a los procesos de erosión y eso es como un efecto dominó, ¿verdad?, que lo vamos a ver más adelante. Y esta es la manera, ¿verdad?, esta es la raíz y esto es quizás la manera de uno empezar a visualizar la erosión. Es cuando cae esa gota de agua sobre el suelo, esa energía cinética que trae, ¡pum!, remueve esas partículas y esas partículas empiezan a viajar y esas partículas, depende de los sistemas o depende de donde pase, pues terminan en el mar, terminan en el río, igual pueden terminar en, tú sabes, en un suelo más abajo o en cualquier infraestructura de la finca. Lo importante es nosotros ver el suelo como un recurso no renovable, un recurso que realmente está fuera de las manos de nosotros, de los humanos, para crearlo, porque una cosa es que nosotros podemos regenerar el suelo, integrar materia orgánica. El ser humano no puede hacer ríos, el ser humano apenas puede simular arena, pero no podemos hacer limo, no podemos crear, ¿verdad?, esa diversidad de suelo. Entonces el suelo es un recurso súper valioso y cuando empieza a salir de nuestra finca, pues de repente empezamos a perder, a exportar un recurso y devolverlo, pues a veces es imposible. Pues miren, en la parte de erosión es bueno, ¿verdad?, entender lo que hay diferentes tipos de erosión y la más básica pues es lo que le llaman erosión, sheet erosion o lo que sería erosión laminar. Usualmente en terrenos llanos usted va a ver los rastros como que vengan a la mano izquierda. Déjame poner, déjame ver si puedo dibujar aquí, ahorita me permitía, pero ahora mismo, aquí a la mano izquierda, ¿verdad?, vemos este plot bien básico de un valle agrícola que está totalmente removido con su capa vegetal, es una práctica en la agricultura bastante común y vemos cómo los rastros de agua van desplazando de esas partículas finas y eso es erosión laminar. Y eventualmente, ¿verdad?, después que cae ese evento de lluvia, vamos a empezar a ver en estos terrenos esa erosión laminar. Con el tiempo o en terrenos donde hay mayor pendiente y hay suelo con menos cohesión, vamos a ver lo que son las cárcavas, ¿verdad?, lo que son los reels o los gulis. Y esos son los indicios, ¿verdad?, que nosotros vamos a empezar a identificar en suelo de, guau, aquí está habiendo una erosión, aquí se está transportando este sedimento, ¿hacia dónde va? Esto hay que detenerlo porque estamos perdiendo la finca por estos lugares. Entonces, cuando a veces nosotros hacemos visitas de campo, pues estos son los primeros elementos que nosotros vemos y decimos, oh, ok, obviamente no hay cobertura, protectora de suelo, obviamente estamos perdiendo suelo y vemos estos elementos, van diciendo la cantidad, la gravedad, ¿verdad?, del suelo que vamos perdiendo. Estos no son fotos mías, pero no hace falta mostrar fotos mías, pues todos hemos visto estas condiciones en suelos que suelen ser más arenosos, como en Utuado, Yabucoa, o también en suelos arcillosos, donde empezamos a ver lo que son las cárcavas más profundas, los gulis y definitivamente hay sistemas que nosotros podemos implementar para mejorar y, ¿verdad?, revertir estos procesos de erosión, ¿verdad? Y lo más común, no sé que tan bien ustedes puedan ver esta foto, y es que todos esos procesos de erosión llegan a los valles agrícolas antes de llegar al mar o a los lagos, y en los valles agrícolas de Puerto Rico tenemos dos condiciones, y tenemos valles agrícolas sin zona de amortiguación, amortiguación, sin zona de protección o cobertura boscosa, como el río Grande de Añasco, que vemos un río totalmente deforestado, cada vez que viene un huracán o un evento de inundación, la topografía de ese río cambia sustancialmente, esos miles y miles y miles de toneladas de sedimento se van transportando hacia las zonas más bajas o hacia el mar, y otro río, que es el río donde nosotros nos encontramos, que es el río Guanajivo, en su gran porcentaje, ¿verdad?, tiene un riparian buffer zone, que en su mayoría es bambusa vulgaris, donde a pesar de los eventos como el huracán maría, frío o no inundaciones, pues el río no pierde esa cantidad de sedimento ni cambia, ¿verdad?, su topografía tan drástica como lo vamos a ver en el río Grande de Añasco, de Manatí, de Arecibo, bueno, podemos mencionar cualquiera y analizarlo. Parte de nuestro proyecto personal, que no necesariamente tiene que ver con esta presentación, es, ¿verdad?, crear una zona de amortiguación riparian buffer zone más amplio con plantas de rápido crecimiento, como lo es el vetiver, como lo son variedades de bambú, y que más allá, o además de proteger el recurso hídrico de la agricultura, ¿verdad?, porque la actividad agrícola, como podemos ver, son bien invasivas al suelo, por más ecológico que seamos, muchas veces son prácticas que tienen, ¿verdad?, que hay que considerar la erosión de los sistemas, y proteger, ¿verdad?, esa erosión a ríos. Si nosotros creamos un riparian buffer zone más denso, más amplio, y más productivo como un riparian buffer zone de bambú, pues pudiéramos tener otras condiciones. Anyways, esto es lo que nosotros vemos mayormente en los bordes de los ríos, que no hay riparian buffer zone, una zona de amortiguación tan saludable, pues esto es lo que vemos. Y esto, pues, depende de la persona, pero en mi caso, personalmente, me preocupa, me trae, ¿verdad?, un alerta de cómo nosotros tenemos que mejorar estas condiciones, no solo en proyectos personales como los nosotros, sino a grande escala. Esta es la visión, ¿verdad?, cuando hablamos de agricultura, pues usualmente, ya lo dije una vez, pero usualmente esto es lo que imaginamos, una finca biodiversa, bien hermosa, y así muchas veces lo son, pero posiblemente la agricultura en su conjunto no es eso que soñamos y vemos. Hay mucho movimiento de terreno, muchas veces con máquinas pesadas, otras veces, ¿verdad?, a mano. Hay integración, se añade los flujos hídricos, queremos, ¿verdad?, regar las plantas, pero también crear canales de divergencia para sacar agua o entrar agua, y esos son elementos que traen la erosión. Eso le estamos dando, ¿verdad?, a ese enfoque. La remoción de la corteza terrestre, tú sabes, por más ecológico que podamos ser, usualmente es bien difícil y complejo producir muchas, ¿verdad?, cosas debajo del docel del bosque, eso mayormente, pues se remueve cierta vegetación, y hay ciertas prácticas, ¿verdad?, que no todo el mundo las usa, pero sí mucha gente las usa, que son prácticas intensivas, como la utilización de agrotóxicos y actividades de pastoreo intensivo. En agrotóxicos, yo no voy a hablar mucho de eso, pero definitivamente el uso extenso o el uso de herbicida va deteriorando los microorganismos del suelo, que tampoco voy a hablar de los microorganismos del suelo, pero definitivamente un suelo vivo es un suelo que sabe comportarse y sabe proteger si tiene cohesión. Un suelo sin estos microorganismos es un suelo que tiende, ¿verdad?, a tener mayor facilidad de erosión, y es por eso que el uso de herbicida, el uso de maquinaria, la remoción de la corteza terrestre, no solo promueve unas características físicas que aumentan la erosión, sino unas características biológicas que también aumentan la erosión. Pero hay que producir, hay que producir comida, entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues ahora mismo nosotros vamos a usar esta presentación antes de entrar al vetiver para explicar, ¿verdad?, algunos sistemas de manejo y de cómo ver el agua y cómo, ¿verdad?, nosotros usar este recurso para disminuir o mitigar, ¿verdad?, los sistemas de erosión y depósito de sedimento. En el caso, ¿verdad?, de una finca nosotros queremos crear sistemas donde si hay erosión sea una erosión revertible, reversible, reversible es que si yo tengo una charca de sedimento una vez al año yo puedo, cojo esa charca de sedimento, saco los sedimentos y los vuelvo y los deposito en el banco de siembra que quiero hacer y a pequeña escala esas cosas son posibles. A grande escala también, ¿verdad?, incluyen maquinaria y diseño del sistema. En este caso, ¿verdad?, no es que sea bien importante, pero sí los vamos a mencionar, de izquierda a derecha vemos lo que sería un riparian buffer zone, una zona de amortiguación con vegetación. Ya yo le enseñé, ¿verdad?, la diferencia que tenemos en un cuerpo de agua activo como río Riachuelo o Quebrada cuando hay vegetación y cuando no hay vegetación porque esa vegetación es la infraestructura verde que protege ese recurso en eventos de diseño, inundación, tormenta, whatever. Ok, manejo de drenaje, los drenajes de la finca, ¿verdad?, en este caso se pueden manejar, nosotros podemos crear sistemas de captación incluyendo, ¿verdad?, overflow donde removemos sedimentos, donde hacemos caídas que amortigüen, ¿verdad?, el efecto de la erosión sobre donde está cayendo y lo que está transportando por los canales, en este caso, ¿verdad?, se habla de un doble, caída de doble tapa, si tenemos un tubo de agua que cae antes de caer a la zanja, ¿verdad?, cae en un sistema donde hay, ¿verdad?, algún tipo de vegetación o roca y luego de ahí se escurre a la zanja. Ese simple hecho hace, ¿verdad?, que los sedimentos no caigan directamente a la zanja y eventualmente a los cuerpos de agua. La utilización que lo vamos a ver más adelante con las prácticas de NRC es la utilización de franjas vegetativas o praderas donde el agua corre, ¿verdad?, de manera laminal sobre una vegetación silvestre o vegetación seleccionada y lo que sería, ¿verdad?, un humedal artificial o una charca de repensión de sedimentos donde antes de incorporar el recurso agua a los cuerpos de arriba, frío, pues entonces detenemos no solo los sedimentos sino los contaminantes y obviamente lo estamos hablando de manera cualitativa, pero la idea es entenderlos cuantitativamente. Nosotros tenemos aquí varias gráficas, ¿verdad? Tenemos arriba los sistemas, significa que esto es un suelo, una zanja contorno, esto es lo que le llamaríamos una franja vegetativa o una pradera, esto es el well land que asumimos que es, ¿verdad?, una charca de infiltración o de retención de sedimentos y esto es un lago, un río o el mar y esto lo podemos ver de micro a macro pero prácticamente el agua viene, ¿verdad?, de este sistema hacia el mar o hacia el lago. Abajo vamos a ver diferentes contaminantes, vamos a ver sedimentos suspendidos en el agua que es la erosión, vamos a ver nutrientes que se utilizan en la agricultura o en químicos como el fósforo, nitrógeno, metales pesados y contaminantes hidrocarbonos que pueden ser, ¿verdad?, derivados de la maquinaria, de cualquier proceso industrial hasta de un vehículo. Entonces, a medida que el agua va saliendo de cada sistema vemos que cuando los sedimentos pasan el suelo que es una charca de infiltración, una zanja de infiltración que la vamos a ver más adelante, remueve parte, ¿verdad?, de esos contaminantes, sedimentos, metales y a medida que él va pasando por los diferentes sistemas se va removiendo hasta que llegue, ¿verdad?, a la finalidad del sistema que en este caso es un lago, mar, río o puede ser una segunda charca de la finca donde queremos retener, ¿verdad?, agua con mayor calidad. Entonces, ¿cómo en vez de tirar el agua de un punto a otro punto sin pasar por estos procesos, vemos cómo estos procesos mejoran grandemente la calidad, no solo por sedimentos, sino por contaminantes inorgánicos y orgánicos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran añadir o preguntar o seguimos sin problema? Si alguien tiene alguna duda puede ponerla en el chat y yo te voy avisando, Pablo. Ah, pues perfecto, gracias. Entonces, una herramienta que nosotros utilizamos además de ser usuarios del espacio y mirar el espacio en muchas condiciones, muchos años, ver una misma finca, ¿verdad?, esa es la herramienta más poderosa que es la observación llegar y crear, ¿verdad?, y hacer cambios invasivos, pues una de ellas son los mapas topográficos, especialmente en la zona donde hay topografía, cualquier zona, que sea una zona llana, nunca es perfectamente nivelada y las topografías, las cotas de nivel, las elevaciones nos ayudan mucho a visualizar cómo se transportan las aguas y cómo transportamos las aguas, yo diría que que es, ¿verdad?, y esta es mi perspectiva personal, el agua, el elemento dinámico más, ¿verdad?, más vital para la vida, pero igual puede ser el más cambiante, nosotros podemos hacer un camino en una finca y si no estamos pensando en el agua, todos los años hay que arreglar ese camino, no importa cuántos árboles sembremos, cuán lindas tengamos la finca, esa agua todos los años nos daña el camino, la zanja y es porque quizás no estamos considerándola como paso uno, como el primer paso para que un sistema llegue a equilibrio más rápido es manejando las aguas de manera, ¿verdad?, consciente, por ejemplo y esto me voy a coger un poco el tiempo aquí porque tampoco es que la charla es súper larga, esto yo creo que vale la pena, tenemos una finca, las topografías cercanas como estas topografías que una está al lado de otra, ok, primero que nada, cada línea es la misma elevación, esto es un metro sobre el nivel del mar, esto es dos metros sobre el nivel del mar, esto es tres metros, ¿verdad?, si las cotas fueran a metro, prácticamente la montaña se dibuja de esa manera, para nosotros hacer un camino en una finca, decimos al tipo de la máquina, yo quiero un camino para llegar de aquí a allá, pues tranquilo, miren, vamos a hacer un camino por aquí así para llegar aquí que es donde más me gusta porque aquí hay vistas, lo que pasa en el proceso no importa, hicimos el camino, entonces, ¿qué es ese camino? Ahora mismo, si yo hago una interrupción de todas esas cotas de nivel esto es lo que está pasando, toda el agua que antes viajaba de manera laminar por ese terreno, todas estas gotitas de agua arriba del camino, todo lo que me queda al norte del camino está siendo interceptado por el camino y ya esa agua no me va a llegar a ninguna otra parte de la finca porque el camino es mi tubería, mi rotura del flujo natural de la agua y si yo no considero sistemas para evitar esa tubería, yo voy a tener un camino altamente erosionable con unos problemas bien grandes de zanja, deslizamiento, inestabilidad y simplemente porque realmente no consideré la topografía ni busqué maneras de devolver el agua en puntos estratégicos, usualmente podemos crear un punto estratégico déjenme perdónenme podemos crear puntos estratégicos en el camino para copiar o crear casi la misma condición natural que traía el agua antes del camino, yo puedo crear puntos de descarga controladas en mi camino para evitar primero la erosión excesiva del camino y segundo para cortar ese recurso a espacios camino abajo o ladera abajo realmente no estamos dando un proceso de diseño complejo pero algo tan sencillo como un camino de un lugar a otro puede alterar todo el sistema que está asociado a cómo se maneja las aguas cómo se deposita y dónde llega y eso es lo que hacemos en la ciudad eso es lo que hacen los ingenieros en una ciudad cuando utilizan un sistema de diseño recto convencional donde cogemos toda el agua que cae en los techos en la acera y las mando por una tubería y de ahí a la planta de tratamiento eso realmente muchas veces estamos tratando el agua en nuestra finca como los sistemas urbanos trabajan su agua entonces el modelo que buscamos ¿verdad? el modelo que hay que empezar a integrar y el modelo que en muchos lugares va a encontrar un nicho para el vetiver y los otros sistemas que vamos a discutir fue un sistema para diseño de escorrentía de low impact development pasivo esto es un techo ¿verdad? que en este caso yo no estoy diciendo que hay que hacer todos los techos así pero este techo con esta membrana vegetal crea ¿verdad? una primera captación una primera filtración al agua que se recoge a una cisterna y luego de esa cisterna el overflow ¿verdad? va pasando por diferentes zanjas de infiltración donde se le devuelve al acuífero al suelo ese recurso agua y se va dirigiendo ¿verdad? a lugares más activos como los bosques o plantas que son activas en epotranspiración este agua de la primera lluvia de una lluvia normal nunca a crear erosión porque se mantuvo un sistema cerrado que comienza desde una captación apropiada una distribución apropiada una filtración apropiada en realidad hay que imitar el bosque en los sistemas que nosotros hacemos ¿cómo yo puedo imitar el bosque en una finca que acabamos de de limpiar o destruir? pues mira pues lo nosotros lo imitamos con infraestructura por ejemplo lo que es un suelo o un biosuel en este caso un suelo es una zanja a contorno significa que esta zanja está en la misma elevación por todo ese predio y realmente toda el agua que viene del parte arriba cae en esa zanja no se transporta a ningún lugar simplemente se infiltra al suelo ¿verdad? alimentando toda la vegetación que se va diseñando a base de ese suelo y a mí me han mencionado los suel y brutal si suel 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 pero no es hasta que yo tuve una finquita que estaba destruida que bajaba agua que parecía sangre cada lluvia y no fue hasta que hicimos tres suel que yo dije wow en verdad los suel le dieron el espacio a nuestro terreno a comenzar a restaurarse y tú lo ves porque cambia la vegetación que crece cambia la humedad del suelo en tiempos ¿verdad? más secos cambia todo realmente cambia todo y el suelo tan sencillo como mira una finca deforestada con monocultivo ¿verdad? prácticamente esto es lo peor para la naturaleza por decir algo pero tiene una infraestructura que es una zanja donde todo el agua que se capta cae ahí y no se transporta el agua se detiene y se infiltra obviamente en nuestro diseño nosotros vamos a diseñar por elevación un spillway o una salida por donde tú quieres que salga esa agua después de tú ¿verdad? haberla retenido e infiltrado en el manto acuífero o en el subsuelo esto no es un bosque pero se está comportando como un bosque en el sentido de que el agua no está escapando se está otra vez ¿verdad? entrando y recargando el acuífero otros sistemas ¿verdad? que son un poquito más civiles pero igual bien importante el uso de materiales no situables en donde hay flujos dinámicos y fuertes del agua y esto es bien básico obviamente yo lo digo y la gente ha hecho así eso yo lo sé pues mira lo importante no es saber nosotros tenemos salidas de tuberías nosotros tenemos bajadas con un impacto el agua trae energía cinética alta esa energía cinética hay que detenerla y cambiarla en energía potencial aquí ahora mismo con el reboso de este lago pues se utiliza esta superficie rojosa que sea súper sustentable pero esa es la que evita que el lago vaya perdiendo ¿verdad? toda esa costa toda esa topografía lo mismo con el Colbert lo mismo con el Spielway lo mismo con la entrada y yo no estoy diciendo miren esto hay que hacerlo así es que si estamos en una finca y estamos creando algún tipo de zanja para mover el agua de un punto a otro pues vamos a considerar unos elementos que detengan la energía de esa agua ¿verdad? lo más común en los caminos que son los check dumps esto es una práctica bien básica donde tenemos un camino en este caso es llano pero igual puede ser en una jarda y lo que le llaman el pelo de agua o el waterline pues ahí se le pone algún tipo de infraestructura ¿verdad? que en este caso en Estados Unidos pues usan algo de plástico bien chulo pero mira tú puedes poner un canto de guineo atravesado con par de piedras y eso es un check dump y el agua va a depositar sedimentos a detener su velocidad y a mejorar la vida ¿verdad? útil de esa infraestructura y eso es ¿verdad? lo que vamos a integrar otro sistema antes de entrar al vetiver que ahora sí vamos a entrar al vetiver directo pues es el uso de la vegetación vimos que un suelo sin vegetación es un suelo altamente erosionable para evitar esa erosión pues definitivamente podemos tener cultivo ¿verdad? el cultivo que prefiera el agricultor pero buscar una alternativa de cobertura temporera ya sea o para fijar nitrógeno ya sea simplemente para evitar ¿verdad? descubrir o desnudar ese suelo hay muchos casos que la vegetación se tarda en crecer y entonces pues lo mismo usando ¿verdad? en este caso se usa mucho el yute o el coco yo utilizo en los proyectos este manto mucho he visto que ciertos reptiles y otros animales se enredan en la malla y pues realmente me da pesar usarlo en lugares que son ecológicamente sensibles pero pero pues hay sus sistemas que duran menos que se se deterioran más rápidos y eso pues a veces son más recomendables en lugares bien sensitivos ecológicamente y obviamente pues el uso de bambú en ciertas zonas de la finca y de gramas en este caso el vetiver ¿por qué el vetiver? y ahora prácticamente entramos ¿verdad? lo que es el taller haber discutido un poco lo que pena te puedo interrumpir es que tenemos una preguntita y antes de que empieces con vetiver Melody nos hace una pregunta ¿dónde podemos conseguir las biomembranas para techos verdes o lo que explicaste sobre los techos? bueno lo que pasa es que los techos verdes ¿verdad? son sistemas ciertamente complejos en en condiciones de una estructura normal porque un techo verde estás añadiendo carga sobre un techo excedente entonces si la estructura no está diseñada una casa que realmente no sabemos cómo está diseñada posiblemente ese peso pueda afectar tu tu infraestructura y empezar a agrietar o un evento de sismo pues que tu techo colapse no es que no se puede hacer pero pues las membranas de techo ¿verdad? son diferentes hay varios tipos de techos verdes pero los mismos textiles que se usan para impermeabilizar o filtrar sedimentos pues son los que se utilizan en los diseños de techo verde yo no me dedico a hacer techos verdes definitivamente pudiera ¿verdad? apoyar a una persona en el proceso pero en el caso de ¿por qué mencionar el techo verde? es porque el techo verde es una etapa más que al momento de caer el agua retiene el agua infiltra el agua las plantas la evotranspilan y el excedente de ahí entonces el que fluye hacia la cisterna no todo el mundo tiene ni la capacidad económica ni la infraestructura para hacer un techo verde en mi caso yo tengo pues la cisterna tú sabes yo no puedo tener un techo verde pero tengo mi colección y de mi colección entonces pues voy añadiendo sistemas para evitar que esa agua corra de manera rápida hacia la quebrada en mi caso techo verde podemos hacer el research hay gente en Puerto Rico que hace techo verde yo no me dedico a eso se consiguen las membranas pero no es tan no es tan fácil como trivial como ah quiero hacer un techo verde hay unos procesos de diseño y consideración que se deben ver más adelante en cambio las franjas de vetiver es algo que se utiliza mucho y no necesitamos un ingeniero civil para sembrar vetiver el vetiver en Puerto Rico creo que no he conocido otro país que lo llame en pacholí porque el pacholí es otra planta pero en Puerto Rico le llamamos al vetiver pacholí y verdad dentro de este corto viaje que yo he estado trabajando con el vetiver pues me comentaron que antes el aceite de pacholí que se importaba a Puerto Rico desde la India venía envuelto y protegida protegido en las raíces del vetiver porque aquí en las botánicas y en los en las plazas de mercado se vende o se vendía las raíces de vetiver para ahuyentar a las cucarachas entonces venía el aceite envuelto en eso y las raíces son de vetiver el aceite que se vendía era pacholí por alguna razón le decimos al vetiver pacholí y brutal pero es bien importante que si queremos investigar pues no podemos investigar sobre el pacholí porque estamos haciendo una arromia si queremos investigar investigamos sobre el vetiver y eso es lo que vamos a ver más adelante el vetiver ¿verdad? el nombre científico es crisopon sinusoidae antes lo llamaban vetivera pero le cambiaron el nombre científico eso a mí ni me va ni me viene realmente pero es importante es una grama pero en este caso ¿verdad? una grama con unas raíces bien extensas con unos tallos bien fuertes y resistentes ¿verdad? tiene ciclos de floración infértiles significa que no produce semillas y si no produce semillas significa que no es una plaga que lo podemos sembrar manejar y controlar y eso le da ¿verdad? una versatilidad bien grande y que la propagación es clonar significa que cada vez que yo clono un vetiver ese vetiver tiene todavía dos mil años de vida todavía es decir miles de años cada vez que yo sigo produciendo vetiver es una planta que lleva miles de años viva y yo la sigo dividiendo y ella creciendo es bien bonito ¿verdad? prospera en un sinnúmero de lugares este resumen lo vamos a ver más adelante trópico y subtrópico obviamente no en área nevada y aunque aquí no lo dice el vetiver no le gusta para nada la sombra si vamos a establecer un sistema debajo del bosque pues por favor no utilicemos vetiver y actualmente ¿verdad? es una planta muy muy utilizada y dirigida permiso hay alguien muy utilizada y dirigida para resolver o mitigar situaciones de estabilización de suelo filtración de agua y lo más importante es la planta no agrícola no es como el maíz no es como la soya no industrial no es como la madera no es como el algodón más investigada y reportada en la literatura ¿qué significa eso? que hay un montón de información del vetiver y ahorita yo le voy a enseñar cómo buscarla cómo si en verdad usted tiene interés y quiere ver todo lo que puede hacer el vetiver cómo usted va a acceder a accesar esa información de manera bien fácil ¿verdad? la hoja del vetiver ¿verdad? una hoja erecta en forma de V realmente eso ni va ni viene puede crecer hasta 10 pies de alto yo en mi finca no tengo vetiver de 10 pies de alto pero crecí hice un proyecto hace más de 6 años que cuando lo fui a visitar acho me dían como 8 pies de alto ¿verdad? yo no lo podía creer serán como dos pasillos como para esconderse entre las matas de vetiver bien bien interesante producen mucha biomasa que yo creo que es uno de los productos ¿verdad? más importante uno de los aspectos productivos ¿verdad? un byproduct bien bien importante el vetiver su biomasa y la calidad de su biomasa y ¿verdad? por su forma de crecimiento pues realmente crea barrera que eso es lo que usamos como trampas de sedimento rompeviento para cultivos pequeños y por último que es bien importante no parece y es que es bien alta en sílice y el sílice que no es sílica sílica es lo que tiene el hormigón que lo hace tóxico ¿verdad? para respirarlo ni tampoco es sílicón que es un producto de byproduct del petróleo pues el sílice que prácticamente es un elemento que es lo que tiene la arena es algo de descomposición lenta y si es de descomposición lenta significa que yo tengo 50.000 libras por cuerda de biomasa a descomposición lenta significa que yo tengo 50.000 libras por cuerda de una grama de una planta que yo la corto y la pongo sobre una cama de siembra de descomposición lenta significa que yo puedo sustituir el vetiver por otros productos de origen sintético como el plástico que se utiliza en la agricultura para muchas actividades de conservación de agricultura de rendimiento entonces realmente el vetiver está la hoja del vetiver está bien brutal sus raíces que no es más interesante ¿verdad? tienen una capacidad considerable estamos hablando de 11.000 libras por pulgada cuadrada si yo tengo ¿verdad? si yo cojo la raíz del vetiver y hago un cuadrito de una pulgada por una pulgada de aquí ¿verdad? si yo lo estiro para arriba y para abajo esa pulgada cuadrada puede aguantar 11.000 libras antes de partirse ¿ustedes me escuchan bien? sí estamos escuchando bien perfecto lo más importante bueno no lo más importante pero algo bien bien importante de las raíces del vetiver es que bajo condiciones óptimas y tipos de suelo ideales puede crecer hasta 15 pies de profundidad eso nos da una capacidad de hacer un reforzamiento o un soil cladding ¿verdad? anclar capas superficiales del terreno a capas profundas que tienden a estar más estables y no es que si ahora mismo usted tiene un talud que se va a caer va a sembrar una matita de vetiver y eso va a salvarle la vida no es eso es que si nosotros comenzamos a integrar el vetiver para crear un sistema a mediano plazo usted va a tener ¿verdad? una solución permanente a esa inestabilidad de suelo algo cool que pues mira el vetiver recicula nutrientes en lugares donde los nutrientes están presos la planta ayuda a subirlo y eso es bien importante en procesos de restauración de suelo y restauración ecológica y también tienen alta capacidad de absorber y filtrar metales y contaminantes cual está brutal porque podemos ¿verdad? limpiar muchos suelos pero también si nosotros vamos a estar usando el vetiver como medicina es bien importante hacerlo en suelos que estén limpios porque tú no quieres estar usando un aceite que esté lleno ¿verdad? de metales pesados ni tóxicos ¿verdad? unos ejemplos de gente que pasa trabajo y desentierra el vetiver para que ustedes vean las raíces en lugares productivos del vetiver yo jamás he visto estas raíces yo nunca cojo una pala y una asada y la descubro así eso para mí no es viable pero ¿verdad? si cuando nosotros las removemos del suelo para propagarla en nuestra finca toda esa estructura reticular se queda en el suelo dándole materia orgánica aireando o sea realmente el uso del vetiver solo para restaurar espacios pues es bien bien ideal ok esto es lo que hace el vetiver cuando nosotros lo sembramos en sistema porque una cosa es la planta y otra cosa es el sistema de vetiver y eso es lo que es bien importante como nosotros creamos y diseñamos sistemas cuando nosotros usamos el vetiver mayormente son barreras continuas ¿verdad? que van usualmente hay gente que la siembra 6 pulgadas hay gente que la siembra 8 pulgadas hay gente que la siembra 12 pulgadas hay gente que la siembra 2 o 3 pies porque realmente es difícil es cara entonces ¿qué es mi recomendación? pues miren yo recomiendo sembrarla como que lo haga feliz pero si yo lo voy a sembrar en mi finca o en su finca porque usted me contrata pues yo lo siembro a 8 pulgadas porque 8 pulgadas de distanciamiento es lo recomendado para evitar una competencia temprana pero un desarrollo también ideal de la planta entonces pues ahí es donde es el juego cada 8 pulgadas pues si nosotros tenemos una barrera así de larga ¿verdad? en un contorno en este contorno esto es un contorno que sigue para allá atrás eternamente cada vez que cae el agua de la montaña el agua lluvia y viene bajando por la montaña todo ese sedimento toda esa materia orgánica todo ese contaminante va a chocar con esa y va a perder la energía cinética que trae el agua eso es lo mismo que la piedra y eso se va a infiltrar obviamente hay un agua que va a pasar no es como que el vetiverio es de el bambú y ese sedimento va a ir creando y depositando cuatro años que estamos creando acá arriba seguimos talando deforestando haciendo el camino más y más y más y que es lo que nosotros vamos creando donde tenemos esta línea de vetiver pues un banco realmente la utilización del vetiver a largo plazo puede crear sistemas de captación y de sedimentación que mejoran la topografía del terreno y ahora ese banco ¿verdad? y provee otras características topográficas que mejoran ¿verdad? como el terreno va ¿verdad? manejando el agua y como los nutrientes se van deteniendo otra ¿verdad? es si nosotros tenemos cuñas de suelo estos son planos de falla naturales del suelo cuando nosotros sembramos vetiver ¿verdad? a mediano plazo el vetiver puede crecer hasta la raíz significa que en tres meses vamos a tener tres pies o un metro casi de profundidad usualmente ¿verdad? estas profundidades cambian dependiendo el tipo de suelo pero no van a exceder los tres metros doce metros este vetiver está anclando capas superficiales aumentando la capacidad mecánica del suelo y realmente evitando en muchos casos lo que son deslizamientos localizados ahora si yo siembro vetiver y yo no manejo el agua y por aquí lo que baja es por aquí baja las de noé obviamente el terreno va a sufrir tú sabes el vetiver no es invencible o sea es que hay que diseñar y manejar los sistemas para que funcione no es que sembré vetiver y ya todo está a salvo es que si yo manejo el agua de manera correcta e integro sistemas que son eficientes o efectivos mi finca definitivamente mi espacio mi casa va a ser más resistente mucho más resistente el vetiver como ya saben muy resistente un insulador del suelo cada vez que se quema el bosque o que se quema un predio de estos palugares que sufren de esa condición de quema espontánea o quema maliciosa pues el vetiver no sólo puede sobrevivir ese fuego sino sirve de insulación de ese suelo se protege la vida integral del suelo los microorganismos que están en esas capas esas primeras capas el vetiver es bien resistente bien tolerante a a las inundaciones y a la sequía aquí estamos hablando que un predio estuvo casi dos meses sumergido de agua y cuando se fue el agua ahí estaba el vetiver vivo yo ¿verdad? nunca he tenido un predio inundado por dos meses gracias a Dios pero sí yo sembré vetiver que quizás se los puedo enseñar en la ladera del río Guanajibo y el huracán María y el huracán Fiona se salen de su cauce están dos días fuera de su cauce y cuando bajan a su nivel ¿verdad? normal dentro de su cauce ahí todavía está el vetiver vivo aguantándome el talud y quizás se fueron dos matas o tres si no hubiera estado el vetiver se iba el talud completo pero ahí está y con casi nada de mantenimiento se ha mantenido en esa zona al punto de que hay lugares en la costa o en ¿verdad? en estaciones experimentales que una planta de vetiver ha sido documentada por más de cien años esa misma mata está sembrada ahí y por más de cien años ¿verdad? esa mata permanece ahí es totalmente perenne ahora esto no significa que si tú siembras el vetiver alrededor de la carretera como hace el departamento de transportación de obras públicas y los contratistas y FEMA y entonces lo dejas ahí y no le dan mantenimiento pues no significa que el vetiver se va a quedar ahí cien años deteniendo el talud no significa que si tus métodos de mantenimiento de dejar las zonas perleras y utilizar yerbicida pues que el vetiver va a sobrevivir ¿verdad? ese tipo de manejo no significa que si usted siembra el vetiver al lado de enredaderas enredaderas bien agresivas como qué sé yo Otsu o Mokuna bueno no sé yo no sé yo no soy tan duro en las plantas posiblemente ustedes sepan enredaderas lianas de enredaderas más poderosas que esas pero definitivamente una competencia grande que van a crear sombra y esa sombra va a matar el vetiver ¿qué mata el vetiver? la sombra el vetiver realmente se ha documentado que aguanta niveles bien altos de de diferentes contaminantes como pudiera ser magnesio zinc plomo arsénico ¿verdad? varios de estos son usados por la industria armamentista y Puerto Rico no está ajeno a eso en Puerto Rico hay muchos lugares contaminados con estos metales pesados pues realmente el vetiver pudiera ser una herramienta ¿verdad? para para establecerse y comenzar a filtrar y ¿verdad? y mejorar la calidad de esa área suelos ácidos suelos básicos pues miren definitivamente en esa gama de suelos ácidos y suelos básicos el vetiver aunque se tarde más o menos se va a desarrollar si yo tengo una finca en la zona alta de las marías donde tenemos un suelo ¿verdad? arcilloso erosionado oxidado con altas condiciones de hierro y sembramos vetiver pues no podemos esperar más ya no es que el vetiver se va a pegar en tres meses y va a tener un matón pero definitivamente con el tiempo ese vetiver va a tolerar esa acidez y va a mejorar esa acidez con la integración ¿verdad? de materia orgánica subiendo nutrientes a su suelo mejorando la estructura y todas las condiciones ¿verdad? la infiltración de agua si nos da una gama bien amplia de suelos ácidos y básicos donde todavía los podemos usar integral en la zona costera pues miren en puertas esta información estas fotos viejas yo les voy a enseñar de dónde yo las saco porque no es que yo me paso por ahí haciendo investigaciones por mi cuenta con el vetiver esto hay una gente que son los duros del vetiver yo se los voy a presentar y ustedes por favor se dirigen a esas páginas que son bien poderosas para crear ¿verdad? conexión con otras personas que trabajan también con sistemas nuevos anyways yo he visto vetiver que lo utilizan en la infraestructura que se que se desarrolla en la costa lo he visto cuando ¿verdad? tratan de proteger dunas me parece una idea y un experimento bien interesante y también lo he visto frente de murallas que roban ¿verdad? la zona marítimo terrestre y ¿verdad? estas personas que están invadiendo la zona pública pues hacen unas murallas y pues y usan el vetiver frente a la muralla y es bien interesante como ese vetiver ¿verdad? mejora ¿verdad? la capacidad de esa arena a erosionarse a socavarse y a crear ¿verdad? una condición más crítica para la infraestructura es bien impresionante ver el vetiver sembrado en rincón ahí al lado de de sol y playa entonces ¿cómo sembramos vetiver? ¿cómo propagamos vetiver? pues miren en Puerto Rico el vetiver igual que otros muchos productos es un producto no es que sea caro porque uno no le puede poner el precio al trabajo de otra persona pero es un producto que cuesta y los sistemas de vetiver requieren miles de vetiver yo todavía no he hecho un proyecto que digo ah pues vamos a sembrar cinco vetiver y ya estamos son doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos vetiver y si el vetiver vale unos cincuenta si el vetiver vale uno veinticinco usted ya invirtió mil dólares y todavía no tiene una matita en suelo todavía usted no ha regado esa mata todavía usted no la ha deshierbado porque eso lo va a tener que deshierbar por seis meses que es lo que hacen las personas que producen vetiver que es lo que deben hacer las personas que necesitan mucho vetiver y es crear un sistema de propagación de vetiver sembrando plantas madre uno va a sembrar una planta madre en un talud que se está cayendo porque se te está cayendo y va a sembrar el vetiver ahí dos años después lo va a querer sacar para propagarlo porque prácticamente está yendo en reversa está destruyendo lo que realmente construiste en ese tiempo vamos a buscar zonas húmedas porque al vetiver le gusta la humedad zonas con mucho sol zonas fértiles de la finca donde podamos sembrar plantas madres de vetiver y que luego de seis meses un año un año y medio podamos remover verdad las removemos las dividimos y las ponemos en bandeja que es verdad la manera más ideal de sembrarla en campo porque muchas veces cuando nosotros vamos a sembrar vetiver en lugares críticos y si tú vas a sembrar vetiver en una jarda y en un lugar crítico quieres sembrar un vetiver de un galón ni dos galones en un lugar que apenas usted se puede parar eso idealmente se transfieren estas plantas madres se dividen como ven en las fotos la persona que quiere puede dejar esto enrizando en una bandeja con un poquito de agua yo nunca nunca excedo el agua verdad por encima del nivel de las raíces o de la verdad del nódulo porque el vetiver se puede podrir es importante dejarlo en un agua bastante llana o chata con oxígeno no es que tú vas a dejar el vetiver ahí lo vas a dejar dos semanas cámbiale el agua porque se pudre y hay organismos que lo pudren entonces tú puedes dejar el vetiver viviendo mil años en esa agua siempre y cuando la oxigene o la cambie porque una planta también es acuática bueno no es acuática es que puede vivir en el agua siempre y cuando no esté sumergida totalmente ese split cogollo o plántula verdad lo pasamos a bandejas y esas bandejas verdad toman un lapso de dos meses para botar sus raíces y estar ready verdad para crear nuestro sistema sistema de vetiver eso es lo que nosotros verdad queremos crear pues el sistema de vetiver es un sistema de conservación de suelo y agua donde el componente principal es la planta del vetiver y es promovido por la red internacional de vetiver que es la gente que yo les quiero presentar y que es una organización internacional no gubernamental igual hay una red internacional de bambú que es una organización internacional no gubernamental entonces estos sistemas se utilizan para múltiples cosas ya sea protección de infraestructura crítica manejo de correntía filtración de agua manejo de contaminantes sistema séptico rehabilitación de suelo bueno usted lo pida yo les voy a enseñar más adelante definitivamente el vetiver verdad tiene una cantidad de uso increíble desde su hoja verdad como biomasa infraestructura artesanía alimentos para ganado el uso de las raíces por su valor medicinal estabilización de suelo que tiene otros valores intrínsecos de conservación y nosotros lo usamos como si fuera un soldado más de la restauración de la resistencia de suelo degradado pues mira aquí tenemos el vetiver vamos a hacer estos manejos de agua estos suel sembramos vetiver y vemos como en poco tiempo cuando hablamos poco tiempo pocos años los suelos verdad se van restaurando y los ecosistemas verdad vuelven a ellos mismos establecerse en cambio agrícola yo creo que es bien importante este ejemplo esto es un predio agrícola normal como cualquier predio agrícola verdad en este caso es grama pero yo lo usé para que ustedes vieran esta barrera vegetativa que vamos a discutir lo que es una barrera vegetativa porque es parte de los programas de NRCS y el impacto que tiene esa barrera vegetativa sobre el uso del suelo miren aquí tenemos verdad un sistema donde hay una pendiente de 6% significa que si aquí habían 100 pies de de largo el terreno cayó 6 pies de de profundidad eso realmente es una pendiente bastante bien llevadera entonces cuando utilizamos esa franja de Betty Bear que son los cambios que nosotros vimos pues mira la reducción de las escorrentías las escorrentías de agua cuando el agua caía en la finca y se iba por ahí para abajo jalda abajo pues esa cantidad de agua se redujo 130% significa que si por ahí antes bajaban 100 galones de agua ahora bajan 30 galones de agua baja 130% menos que lo que bajaba antes ¿por qué? porque el Betty Bear la detuvo la infiltró mejor mejoró la infiltración de esa franja vegetativa el impacto ¿verdad? el cambio en pérdida de suelo con esa agua no solo iba agua que en verdad es bien importante incorporarla al subsuelo porque en el tiempo seco de eso es lo que las plantas van a vivir y van a buscar pues miren la reducción del suelo se redujo un 70% significa que si antes por ahí bajaban 100 libras de suelo por cada lluvia pues ahora entonces bajan 30 libras de suelo realmente el suelo que está perdiendo este agricultor por crear estas barreras vegetativas de vetiver pues ha sido un cambio ahora no es que el vetiver es lo único que va a hacer eso si usted pone ahí unas pacas denos posiblemente usted también reduce 70% del suelo inclusive puede reducir más ahora no va a reducir las escorrencias porque la pacada no tiene esa estructura reticular que va entrando penetrando rompiendo el suelo y mejorando la infiltración pero nada no es que el vetiver es lo único o otras plantas que pudieran hacer lo mismo la humedad del suelo pues miren la humedad del suelo cambió de 2% a 50% pues significa que antes sin esa barrera vegetativa en los tiempos secos ese suelo perdía mucha humedad ahora como tiene un sistema de infiltración un sistema verdad con mejor capacidad estructura de suelo pues esa humedad pues aumenta en el suelo el número n eso es un número que se usa en el método racional para diseño de escorrentía pues los bosques tienen un número n el parking o superficies de hormigón tienen otro número la grama tiene otro número pues realmente el número n aumentó en eficiencia posiblemente un lote de grama que tenía un número de eficiencia 10 con el uso de este sistema de vetiver ese número n aumenta comportándose posiblemente como como un bosque joven por decir o pues ahora mismo pues no sé y no importa lo que yo le diga simplemente hay un cambio significativo medible sobre lo que es verdad esos coeficientes de diseño y lo más importante verdad para los agricultores es el incremento en la productividad en lo que se cosechaba en ese predio cuando ellos cosecharon verdad caupí que debe ser algún tipo de galvanza bichuelas no sé no importa y maíz hay verdad un aumento significativo de rendimiento so vemos como un sistema va verdad alterando y en efecto dominó positivo cambiando verdad todo lo lo otro yo no estoy diciendo que ahora usted tiene un predio y siembra cuatro matitas de vetiver y ahora todo va a cambiar yo estoy diciendo que si usted tiene un predio y hacemos un análisis verdad más consciente y creamos sistemas donde integramos el vetiver vamos a definitivamente a tener cambios significativos sobre ese suelo y las condiciones de ese suelo como este talud nosotros vemos un talud al lado de un río donde no hay vetiver y vemos un talud al lado del río donde hay vetiver eso de eso estamos de eso de eso lo que estamos hablando que aquí había vetiver y el río se lo llevó no sabemos tampoco nos importa ahora mismo lo que nosotros estamos viendo es que hay un talud descubierto desnudo que tiene altas condiciones de erosión y hay un talud totalmente protegido con una planta de fácil manejo que tiene otras condiciones que son mucho más ¿verdad? conscientes de esto estamos hablando de esa biomasa para acá de siembra pero realmente si nosotros queremos hablar de soberanía de individual entonces producimos comida pero no producimos ni un albergue digno para vivir pues entonces estamos en las mismas entonces el bambú y el vetiver realmente lo que nos permite es eso es estragizarnos ¿verdad? de manera sistemática y poder crear infraestructura que sea mucho más atada al trópico a necesidades comunitarias y también que que se vean mucho más bonitas porque ojalá ellos pudieran tener esta casa yo no estoy diciendo que ese techo de vetiver es más barato que un techo de almigón yo no estoy hablando de nada de eso yo estoy hablando que un corillo que sembró un montón de vetiver y sabe cómo trabajarlo pudo hacer ese techo eso eso es lo que más o menos trabajamos ahora ¿verdad? yo les quería presentar a estas personas porque para mí es una de las herramientas que tienen los individuos con acceso a tecnología de buscar en el internet y ser autodidacta pero yo voy a brincar de ello a estos otros a USDA que es ¿verdad? la organización el Departamento de Agricultura Federal que tiene una rama que es NRCS de conservación donde muchas veces apoyan ¿verdad? prácticas de conservación y que ciertos agricultores tienen acceso a poder hacer estas prácticas y que también se les sea remunerado parcialmente yo no estoy diciendo que por estas prácticas por tener una finca y hacer estas prácticas va a hacerse rico ni millonario pero es un incentivo a los agricultores siempre y cuando ¿verdad? haya un técnico de campo que sepa implementar el diseño o un ingeniero de NRCS que lo apruebe y que sepa pero estas prácticas integran y pueden usar vetiver no es que tú le vas a decir a NRCS ah yo quiero sembrar vetiver págame no hay prácticas como lo que es un filter strip que una un filtro una zona de filtro que es una área de vegetación establecida para remover los sedimentos material orgánico y contaminantes de el runoff prácticamente son lo mismo que hemos estado hablando el vetiver y esto es una práctica ¿verdad? que se puede utilizar muy bien en las fincas donde tienen actividades agrícolas intensivas y están anexos o al lado de sistemas no puede ser que río bosque o hasta una armanización whatever de lo que sea esta práctica que se llama filter strip que es la 9 la 393 ¿verdad? es una práctica que en RCS yo les puedo enseñar cómo ustedes lo busquen pues para el área de Puerto Rico si usted establece un área cuadrada de un acres o un poquito menos de una cuerda pues en RCS te puede subvencionar hasta 275 dólares por cuerda estas son prácticas que los agricultores tienen que hacer exista o no exista en RCS so diciendo eso pues no es que ah 275 envió un poquito o ah es un montón eso no es para eso eso es un incentivo porque sin esa práctica había que hacerla como quiera para conservar el ambiente para conservar el suelo para mejorar el ecosistema para que nuestras futuras generaciones estén mejor pues en RCS las reconoce como bien efectivas y pues las subvenciona otra práctica ¿puedo interrumpir? sí qué pena te puedo interrumpir porque hay dos preguntas técnicas antes de que continuemos con en RCS quería ver si 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 estaban respondidas aquí que la primera es ¿cuál es la manera recomendada para propagar el vertido de plantas existentes en la finca? tú hablaste un poquito de eso si tienes alguna otra como alguna otra sugerencia y qué tipo de herramienta se utiliza para recortar las hojas del vetiver son dos preguntitas más técnicas ok pues miren para cosechar la biomasa del vetiver depende mucho de cuánto vetiver usted tiene y de cuánto dinero usted quiere invertir en equipo en el caso de nosotros que por obligación ¿verdad? tenemos que producir vetiver porque ese vetiver nos le da trabajo nos da permita hacer el proyecto y tenemos mucho vetiver en la finca pues nosotros sacamos el vetiver con un tractor agrícola ¿por qué? porque ese tractor agrícola reduce el tiempo de propagación y me permite a mí producir más matas de vetiver por mucho menos costo y por ende pues competir ahora aquí en la foto usted ve una coa o una pala de bote pues miren la manera más fácil de sacar vetiver es primero que el suelo esté hume para empezar eso es de una vetiver en suelo seco debajo del sol es casi como no querer haber nacido ahora nosotros cogemos el vetiver en un suelo húmedo con la coa vamos a decir que tenemos una coa nosotros vamos ¿verdad? removiendo o abriendo el terreno vueltas redondas de ese vetiver estamos hablando de posiblemente un pie de profundidad tú sabes 30 centímetros de profundidad porque todas las raíces profundas se van a quedar en el terreno uno va a sacar las raíces y esa mata ¿verdad? tiene su rizoma en la parte superior y sus raíces secundarias que son las que hacen profundizar y subir bla 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 son raíces secundarias bien largas con una coa o una pala le vamos dando la vuelta al vetiver cuando ya la tenemos vueltas redondas utilizamos la misma coa siempre y cuando si es una coa de madera barata la vas a partir pero si es una coa buena usted va a profundizar y va a empezar a hacerle palanca a esa planta va a salir la planta completa de vetiver déjame ver si aquí tengo la no no importa pero no hace falta tanto la foto porque aquí sale este bulbo completo hay personas que quieren sacarla y empezar a dividirla de que a un encantazo y eso es una mata bien densa que si está bien viva y bien saludable verdad está bastante junta mi recomendación es ponerla en agua pero como antes les recomendé si nosotros vamos a poner el vetiver en un envase de agua yo quiero poner un poquito de agua y que la mata de vetiver realmente esté sobre esa agua yo no voy a llenar el agua aquí porque la voy a podrir la planta y le digo que es significativamente lo que si tú la metes en agua completa va a tener una mortalidad bastante considerable entonces espero un día porque no tengo apuro luego que eso se ablanda empiezo a separarla por sus lugares naturales tú sabes como que naturalmente la planta tiene un patrón de crecimiento que te va a permitir una división y verdad esa división la voy a tener en estas unidades que son divisiones mi recomendación es que sean unidades conjuntas si usted quiere dividir el vetiver unitario uno va a mutilar mucho vetiver hay mucho vetiver que después de dividirlo usted lo va a sembrar y se va a morir porque en esa dislocación pues usted afectó grandemente el sistema del vetiver mi recomendación es verdad una semilla bastante saludable porque también va a crecerle mucho más rápido a la persona que la siembre y luego pues las pasa a la bandeja y agua y sol agua y sol ahora antes de yo sacar esa mata bien grande esa mata se podó y con qué se podó pues yo cuando empecé con el vetiver yo empezaba verdad buscando vetiver donde sea que yo veía una mata por ahí y le sacaba hijito y así hice la finca vetiver de nosotros pero ahora que tenemos mucho vetiver pues yo no puedo cortarla a machete yo no puedo cortarla a trimmer yo no puedo cortarla a cerrote porque es consume demasiado tiempo de nosotros y no es tan efectivo en el caso de nosotros tenemos un hedge trimmer que es lo que se usa para las verjas vivas que es como un trimmer que yo te voy a enseñar tengo un video bien bueno de hedge trimmer pero no está en la presentación porque pero el hedge trimmer te buscan una foto para presentársela inmediatamente el hedge trimmer es una herramienta que es efectiva para el vetiver yo trato de no poder el vetiver más de tres veces al año de hecho ninguna grama usted debe podar la grama más de la mitad de la grama porque tiene un efecto que contrae las raíces yo trato de podar el vetiver tres veces al año no quitarle más del 50% de su biomasa si hay que hacerlo pues no pasa nada se hace pero también el vetiver y gracias por estas preguntas que pienso un poquito más en lo que debo presentar de ver cómo puedo el vetiver cuando se poda empieza a secar alguna de sus gramas entonces cuando ellas se secan uy perdónenme déjenme ver cómo puedo quitar el efecto lápiz ok cuando nosotros quitamos el vetiver y se empiezan a secar las plantas de adentro pues eso crea humedad pudrición y microorganismos y yo creo que al que nosotros empecemos a podar el vetiver es bueno porque estimula a la planta a crecer más siempre y cuando no estemos sobrepodando o removiendo demasiada biomasa pero hay que entresacar lo seco para que allá adentro no se cree pudrición que también es detrimental para la mata una vez al año es bueno pasar por esos sistemas una o dos veces al año hacerle una poda y removerle el material seco que se acumula en la parte baja de la cepa o de rizón yo antes las cortaba con machete pero no es que le caiga esa machetazo al vetiver porque es una planta y entonces si tú quieres algo y caerle a machetazo de manera pues realmente está haciendo numerosas incisiones yo lo que cogía era como que con mi mano hacía un bonche de vetiver y con el machete le hacía un slice y prácticamente removía eso y eso es bien lento pero pues se puede hacer hay gente que le mete la motosierra pero pues realmente el vetiver es bien pequeño bien fibroso se te va a enredar en la cadena pero se puede hacer cuando paso trimmer en la finca lo puedo hacer con el trimmer los bordes eso realmente depende mucho de cada persona pero el punto y la llave es nunca podar el vetiver más de 3 o 4 veces al año nunca trate de removerle más del 50 60% de su biomasa total para que una planta que siempre esté en desarrollo y no esté en contracción se detiene para volver a crecer se detiene ahí va esas contestaciones algo que no discutí es que miren esto que interesante entonces es que yo cuando empiezo a hablar me vuelvo como loco estas son unas bandejas flotantes esas bandejas que usualmente se hacen de foam o de un material cualquier material que flote mantienen el nivel del vetiver por encima del agua y esas raíces entonces son las que sirven como filtros y del agua y atrapan los sedimentos y definitivamente pues deben ser alimentos para un montón de animales y organismos en el agua y esos son sistemas flotantes de vetiver súper súper interesantes cual yo no he podido hacer ninguno en mi finca porque yo no tengo un cuerpo de agua continua pero algún día pronto lo haré les cuento entonces alguna otra pregunta que queramos antes de ir otra vez a las prácticas de conservación y acaban de poner una Gerardo Torres pregunta ¿tienes experiencia con el vetiver en sistemas acuapónicos? ¿el sistema qué? perdón acuapónicos en el agua sí pues mira yo no tengo sistema no tengo sistema acuapónico y ahorita creo que vi a Michael Pineda que es un compañero que sabe de sistemas acuapónicos pero como les dije el vetiver es casi una planta acuática siempre y cuando su rizoma esté por encima del nivel del agua supongo que tendría que ver mucho también con la oxigenación del agua no debe haber ningún problema con el uso del vetiver en sistema acuapónico me imagino que se está preguntando en visión de filtración usarlo como un filtro como un biofiltro del sistema acuapónico eso me parece una excelente experimento y posiblemente ya lo hizo más adelante vamos a contestar esa pregunta pero yo también como un espectador y como yo contesto esas preguntas con el internet y lo vamos a ver ya mismo entonces el el filter strip ya lo vimos vegetative barrier la barrera vegetativa yo creo que esta es la práctica de marciés más común en la cual se usa el vetiver o otras gramas lo que era hierba elefante también esta es una práctica verdad que se utiliza para crear verdad una infraestructura permanente densa de una vegetación al contorno y realmente se utiliza para mitigar verdad problemas de erosión estabilización de suelo se usa combinada con otros sistemas para mejorar las cárcavas para mejorar los golpes de aguas o la la barrera vegetativa es la práctica a diferencia del filter strip que era la práctica más común utilizada por por NRCS con el vetiver y es una práctica verdad que se paga por pie lineal eh ah está lloviendo brutal eh y el el ahora mismo en Puerto Rico verdad lo que ellos entienden que vale cuatro dólares con cincuenta centavos el pie lineal de esa barrera vegetativa una barrera vegetativa no necesariamente un vetiver al lado de otro una barrera vegetativa tiene que contener verdad con una capacidad mecánica un espaciamiento una densidad de planta posiblemente son tres matas o cuatro matas de vetiver por pie lineal de barrera vegetativa so pensar que cuatro dólares como que ah brutal siembro una mata de un dos a pie y ya no la barrera vegetativa verdad viene acompañada de unas especificaciones que yo no las tengo pues si tú no trabajas en ARCIDES no tienes acceso a los detalles que son los que te dan cuando tienes contrato o por lo menos yo no los pude encontrar para ustedes los podemos buscar eventualmente pero nada esa es la barrera vegetativa y esto prácticamente lo hemos discutido desde que venimos hablando el vetiver esa barrera de vetiver pues esa es la barrera vegetativa de la cual ellos hablan contour buffer strip pues ahora los contour buffer strip verdad son estas líneas del contorno que incluyen gramas que incluyen otro tipo de plantas gramas leguminosas arbustos y en esta también se puede usar el vetiver ellos aprueban el uso del vetiver como parte de esas gramas y esto realmente se utiliza casi todas estas mismas prácticas prácticamente para lo mismo es una vegetación que imita lo que estaría haciendo el bosque entre lugares de alta actividad agrícola o no agrícola también realmente esto es una actividad que es lo mismo que las otras pero se mide por acres o por cuerda un poco menos de una cuerda la pagarían a 400 dólares pues realmente el mismo planteamiento todas las fincas deberían tener esto que de 400 pesos no es para hacer un negocio de hacer el contour bufferson es que es un incentivo para hacer algo que todas las fincas deben tener los field borders van más enfocados a los predios de siembra pero prácticamente es lo mismo es una línea entre siembras donde tú vas a integrar ciertos arbustos y ciertas gramas donde esas gramas te van a ayudar para controlar los insectos barrera de viento prácticamente una barrera ecológica entre dos flots agrícolas y pues también la incentivan puede usar vetiver y esta es 193 por acre realmente no es que en RCS te dice siembra vetiver y te voy a pagar es como que mira hay prácticas donde el vetiver perfectamente cumple con las especificaciones que ellos buscan pero también hay otras plantas que quizás son más fáciles establecer que también cumplen con esas especificaciones o cuando integramos gramas quizás podemos traer otras gramas grandes perennes que se establecen de semillas entonces son mucho más económicas entonces pues es más factible para el agricultor que quizás establecer vetiver también hay gramas que compiten mejor con plantas más altas o sea es que todo tiene que ver con el uso las plantas que se van a integrar y el técnico de campo que al final toma la decisión el agricultor sabe lo que quiere hacer en su finca pues el técnico de campo lo apoya y lo ayuda en dirigir sus prácticas a eso criticar plantinaria eso ¿verdad? prácticamente es casi lo mismo pero es establecer vegetación permanente en lugares de alta erosión prácticamente hacer una zona de amortiguación ¿verdad? con plantas silvestres donde también puede usar vetiver so vuelvo a repetir lo mismo no es que vetiver ellos lo usan para todo es que realmente aplica para muchos usos y esta pues la pagan a 500 dólares por puerla cual está brutal ahora el vetiver no se queda ahí en esas prácticas porque son las que nos van a subvencionar o nos van a pagar yo lo que a quien yo quería presentarle ¿verdad? es nosotros vamos a Google usualmente es lo que ok perdón déjenme ver cómo apagó la chin chin nosotros vamos a Google ponemos vetiver internacional si queremos o podemos componer intern ya entonces ¿qué nos va a salir? pues mira nos va a salir la primera portada obviamente siempre nos van a vender cosas de vetiver perfume y eso pero nosotros estamos buscando estos vetiver.org pero era más fácil decir vetiver.org pero eso es lo que yo les quiero enseñar yo les quiero enseñar mira vaya a Google pregunte pongas vetiver pones int y te va a salir el enlace a la organización internacional de vetiver ahora mismo tengo el internet un poquito lento y ellos hace poco ¿verdad? mejoraron la página cual está brutal yo yo estoy todavía aprendiendo en dónde conseguir las cosas pero definitivamente network y services ahí nos va a dar toda la documentación los manuales las conferencias que se hacen del vetiver los training remoto y los training físico webinar entonces realmente todo lo relacionado al vetiver la tecnología esa pregunta de que ustedes me preguntaron cómo se siembra cómo se prácticamente en mi overview ¿verdad? nosotros podemos encontrar ¿verdad? ese resumen de por qué el vetiver es una planta que debemos considerar como climate smart technology y todo lo que cumple yo obviamente no me voy a detener aquí el vetiver en la agricultura el vetiver eso que yo les mostraba ¿verdad? era sacado ¿verdad? de estas páginas y cómo entonces nosotros vamos a integrar el vetiver en cualquiera de los usos que estamos buscando por ejemplo si alguien me hace una pregunta y me habla sobre el vetiver en acuacultura la pregunta de ahorita pues vamos a ver pues venimos aquí busco vetiver en acuacultura ¿verdad? y me va a dar el uso del vetiver como división en vietnam para mira ahí está vetiver en acuacultura ¿qué es lo que quería esa persona? pues no sé exactamente pero que aquí esto es un foto y un overview si nosotros queremos tener acceso a toda la documentación pues realmente es aquí es en document center y cuando nosotros vamos a document center aquí te van a dar prácticamente los libros toda la investigación no sé si hay alguien que quiere entrar a algo ahora mismo yo por ejemplo si vamos a land rehabilitation y minería pues pues vamos vamos a ver aquí respecto a la minería que es lo que y mira todos esos estudios sobre la el uso de el vetiver en minería o en rehabilitación por ejemplo chan 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 a veces esto son esto son investigaciones no es que vamos a entrar igual nos van a enseñar ahí las fotos de todo bien bonito pero esto es un caso de estudio donde tenemos ¿verdad? el uso del vetiver en esto salude y cómo se ve y cómo se va viendo y finalmente cómo se ve o sea realmente queda en cada uno buscar dentro de esta herramienta poderosa de que han ido compartiendo ¿verdad? cómo es que el efecto que tiene el vetiver en diferentes prácticas industriales y no industriales slope stabilization como un proyecto bien interesante duda pregunta aquí no nos han puesto más preguntas pero una pregunta que me surge no sé si ya lo dijiste si en Latinoamérica es usado el vetiver ampliamente también lo has visto en Colombia quizás cuando has ido pues hace poco fui a a Colombia a la zona cafetalera y vi pasé por un puente no sé exactamente donde estaba y vi una mata de vetiver y yo ¡eh! ¡Vetiver es para mí! pero luego más adelante hablé con compañeros ingenieros civiles que sí llevan muchos años usando el vetiver de hecho hay una persona bien 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 bonita el proyecto se llama Mierda de Vaca que es Jorge Restrepo y él tiene un ah miren hay que ver puede ser que ven una tormenta para Puerto Rico el lunes cualquier persona Huracán Info PR un compañero ingeniero civil bien bueno entonces Jorge Restrepo vamos en el si tú pones vetiver en YouTube de seguro me va a salir el video de Jorge Restrepo de una pero si en Colombia definitivamente se usa el vetiver en Honduras en Brasil el vetiver no es para lugares fríos hay zonas donde realmente hay países que no lo van a usar en muchas de sus zonas pero en los lugares tropicales es bien usado y y pues sí se usa en Colombia en Venezuela aquí lo tienen ¿ustedes escuchan? ¿nuevamente estamos con esto? no 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 en realidad no se escucha nada pero lo lo pueden buscar posiblemente este video de 21 minutos les va a enseñar mucho más de lo que yo le enseñé en hora y media o dos horas es bien bonito el vetiver nada entonces Pablo que pena te puedo hacer todos todos si nos pones el link de ese video claro en el chat sí y también Edgar Ramírez dice saludos Pablo ¿cómo se te puede contactar? ¿en algún momento se conocieron en el mundo de las abejas? la manera ¿verdad? más fácil de contactarme les voy a dar mi teléfono personal pero también en Instagram pues nosotros trabajamos con la plataforma de Bambú Pueblo entonces les voy a enseñar ¿verdad? si quieren ver más o menos Bambú Pueblo está bastante enfocado al uso del bambú pero dentro de Bambú Pueblo es que hacemos los trabajos que hacemos con el vetiver déjenme ponerle un momento esto en el chat este chin chin aquí van a ver control ahí van a ver el link les voy a dar ¿verdad? mi número de teléfono personal yo trato de siempre coger las llamadas y ser bien atento usualmente van a ser conversaciones bien cortas pues decir mira te dejo que me están llamando hablamos después pero sí ahí estamos siempre a la orden y dispuestos entonces si quieren ya encontrarnos en en las redes entonces ustedes ponen en Google Map o en Google pone Bambú Pueblo entonces ahí posiblemente va a aparecer Facebook bla 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 aquí aparece Facebook pero yo creo que Instagram es un poquito más más interactivo para las personas no sé si salió son vueltitos que nosotros hicimos utilizando el bambú ¿verdad? y hay muchos videitos y cosas interesantes de nuestro trabajo pero también es una manera de conseguirnos y escribirnos sí yo creo que aquí hay algo de de Betiver déjame ver qué hay de Betiver ah me pide que me conecte a Instagram disculpen debe haber aquí en sistemas de control de erosión que hemos construido deben haber cosas de Betiver y eso también te preguntan si contigo pueden conseguir risomas de bambú si nosotros parte de nuestro proyecto es propagar y sembrar y vender bueno vendemos porque es la única manera de sustentar ¿verdad? de la operación pero ahora mismo tenemos como 30 variedades disponibles para vender y próximamente ojalá y el próximo año que ya las tenemos pero no ready para vender hay como 40 variedades más so sí ojalá algún día tengamos 100 variedades de bambú pero por el momento las más importantes como es la guada angustifolia de Sudamérica de endrocalamus asper que es de construcción bambú soljami comestible turda todo lo básico lo manejamos ornamentales tenemos bambú bien bonito y sí nos pueden contactar para eso y otras cosas yo aquí también acabé de poner el link que les habíamos contado si hay alguno de ustedes que está interesado o interesada en recibir asesoría técnica para presentarse al NRCES por ejemplo alguna de esas prácticas que Pablo nos mostró entonces pueden llenar el formulario y los estaremos contactando Noricel es nuestra asistente técnica excelente y y Angelica de muchos agricultores ahí en Puerto Rico entonces también les dejamos ese dato por ahí no sé si alguien más tenga alguna pregunta mira una cosa más que me recuerdo que también yo lo usé como herramienta para esta presentación y yo creo que usted pone NRCES en Google y te va a aparecer ¿verdad? directamente la página de ellos y aquí hay link de bueno supongo que debe haber un link para ponerlo en español en algún lugar que no sé pone resource y aquí están las prácticas que todas las prácticas que NRCES ha comprobado que son eficientes y que ellos la subvencionan y realmente son muchas prácticas no sé si es que de seguro depende tu finca y tu actividad y tu productividad en la que ellos van a querer implementar pero no se limita a hay muchas cosas súper interesantes mucho el heavy use que se usa mucho para fincas para hacer como el estacionamiento lugares donde pasan mucho los carros charca sellado de charca entonces hay un montón de programas que estaría brutal que los agricultores tengamos acceso a ellos pueden buscarlo aquí educarse y cuando vayan a la oficina pues mira yo yo vi que tienen un una práctica para enmienda de suelo con biochar aquí está esa práctica y te explica que es la práctica y esa es la práctica 336 entonces verdad los chavos no es lo más importante pero igual es bueno saber pues aquí hay un otro documento a ver si lo en este documento ajá y también para complementar eso entonces pues como dice Pablo hay más de 400 prácticas listadas y sobre todo algunas de ellas más aplicables al tipo de agricultura pues en Puerto Rico y el formulario que les que les pusimos es por si ustedes quieren o sea ustedes se pueden presentar directamente en ARCIES y funciona también el proceso sino que a veces como para poder digerir un poco más cuáles son las posibilidades de la finca hablar un poco de qué es lo que más les preocupa en términos de conservación de recursos entonces se puede obtener esa asistencia técnica casi en costo que lo ofrece entre RAFI y Alianza por la Agricultura y que les ayuda pues a presentarse al ARCIES el apoyo que dan el ARCIES también es gratuito la asistencia técnica y pueden tener o no financiación pues como dice Pablo hay algunas por ejemplo que valen la pena otras dependiendo del tamaño de la forma de producción pero siempre es muy bueno que alguien de ARCIES vaya a la finca y les ayude como a planear hacer como un plan de conservación de la finca entonces sí si tienen interés hay mucha información ahí muy disponible creo que alguien había como alzado la mano para que alguien la pregunta pero no sé si lo tengo aquí como GBI es bueno parece que ya no está por aquí Pablo hay algo más que quieras en la que quieras cerrar o algo más que nos quieras compartir pues nada que quiero nuevamente agradecer la oportunidad de permitirme presentarme con ustedes y hablar y que las personas realmente conozcan un poquito más de nosotros de nuestra manera de ver cosas porque lo que yo presenté realmente tiene que ver mucho con con mi visión y mi sentimiento y no es como que si tú me escuchaste decir algo raro pues mira realmente yo lo pienso así pero no es que es así ustedes pueden investigar lo mejor es presentar esa herramienta y que cada individuo vaya buscando lo que le funciona y cómo pueden hacer su espacio un espacio más realmente más sostenible para todos nosotros así que nada gracias y y nada cualquier cosa estamos a orden muchas muchas gracias a ti aquí están agradeciendo en el chat le agradecemos de todo corazón a Nori llegó a la finca y allá quedó sin señal entonces solo tiene celular y manda agradecer muchísimo tu presencia y toda toda la información dada y que bueno que ahí se puedan también contactar con Pablo con lo que hace y bueno estamos estamos atentos también seguimos haciendo estos estos encuentros a partir de lo que nos interesa pues como agricultores muchísimas muchísimas gracias gracias buen día a todas las personas bien esta noche gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video